y aquí cuando la conocí seis meses que estuvo aquí cuando estaba delicada de salud a Jacinta la conozco muchísimo que hemos platicado mucho hemos comido juntos muchas veces con gentes, amigos míos y religiosas también y a Conchita por teléfono y por correo electrónico y por una señora que es muy amiga tanto de Jacinta como de Conchita entonces este es mis conocimientos diríamos después a lo largo de estos 22 años que llevo aquí ya como titular de este lugar puesto que el señor obispo don José Vilaplana estaba muy encantado con que yo estuviese aquí por mi talante de seriedad y saber afrontar tantas confrontaciones que surgen en este lugar entonces mi experiencia es realmente es positiva personalmente yo amo mucho a la Virgen sin venir aquí no me ha hecho falta ha sido para mí la Virgen y es toda una referencia un refugio un refugio un consuelo y toda una fortaleza para caminar con ella de la mano y afrontar con mucha serenidad pero con mucha entereza todas las realidades que se viven aquí cuyas realidades no todas son gratas a los ojos de la Virgen repito no todas son gratas a los ojos de la Virgen si la Virgen hablase públicamente y lo grabase nos lo diría que es verdad este lugar es un lugar he intentado trabajar para que sea un lugar de silencio silencio interior sobre todo donde la gente venga precisamente a experimentar desde el silencio la presencia de María templo de la Santísima Trinidad y desde ese silencio recibir la fuerza del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos haga tener un talante de una paz interior para afrontar este momento tan difícil que nos toca vivir pero corremos un riesgo que Garabandá se convierta en un volcán donde hay mucha lava en un volcán donde hay muchas fugas y cada grupo o cada personas van buscando una realidad totalmente ajena a la comunión con la iglesia he tratado sobre manera especial de influir en mis fieles y hermanos la comunión con la iglesia les he puesto ejemplos como el padre Pío Santa Fostina Cacobasca digamos San Francisco de Asís toda esta gente con relieve Martín de Porres que hemos celebrado hace poco la fiesta San Martín de Porres todos estos como personajes que nos han dado una lección como desde lo pequeño y desde la comunión con la iglesia con sus superiores con tal han sido santos si hubiesen estado en confrontación con la iglesia a la cual ellos pertenecen no serían hoy santos por eso creo que una de las realidades más profundas de esta experiencia de Garabandales hacer hincapié en los fieles la comunión con la iglesia de Cristo con esta iglesia de Cristo que tiene sombras y luces pero tiene una gran seguridad que es la luz y el calor del Espíritu Santo que es quien guía la iglesia la iglesia a lo largo de 20 siglos ha tenido muchos altibajos solamente basta leer la historia de la iglesia entonces y leerla ahora pero a pesar de todos esos altibajos de esas sombras de esas oscuridades la iglesia está aquí ¿por qué la iglesia está aquí? porque la iglesia está animada guiada y fortalecida por el Espíritu Santo y creo que en esa medida depende de nosotros que estemos en comunión con esta iglesia a pesar de todo y que no nos dediquemos tanto tiempo en este lugar pero a criticar a la iglesia a criticar al cardenal al papa al abispo a quien sea eso es nefasto y eso no es propio ni de una persona creyente y no es propio de una persona que ama a la virgen y aquí concretamente en Galabancar he luchado mucho por esto y sigo luchando me ha creado muchos problemas demonios el demonio a veces está vestido de mujer y vestido de hombre y muchas veces acerca pues este demonio que existe vestido de mujer y me dice se pasa la raya de lo que es mi sacerdocio mi jurisdicción y mi iglesia y la iglesia de todos pasa la raya por el desequilibrio emocional que tiene en su corazón en su alma y por la equivocación que tiene también en el corazón de su fe de su fe y este es el dilema y el problema que tengo que afrontar pero por otra parte siento mucho la alegría de tantas gentes que vienen a este lugar y que encuentran en la Eucaristía que es el centro de la vida de este entorno he intentado hacerlo con las misas concelebradas con la salida de la misa y encuentran en la Eucaristía una paz tremenda un silencio interior que anhelan poder llevar la misa de la parroquia llevarla a su entorno de Lérida o Cataluña o donde sea porque quedan fascinados de la Eucaristía y quedan fascinados del que preside que en este caso soy yo porque no soy yo es Cristo quien vive en mí y es el Espíritu Santo el que me ilumina interiormente para predicar con acierto y con seriedad con radicalidad me siento al profeta que tengo que anunciar el evangelio de Jesús y el mejor evangelio de Jesús es María ese evangelio vivido y tengo que denunciar toda tropenía que atenta contra la figura y el evangelio de María tropenía que he escrito en la página web garabandalparroquia.com dos dos informaciones exhortaciones que si las leen sacarán la conclusión de todo lo que les voy a decir allí están todas las conclusiones que ustedes pueden ver sobre garabandal una de ellas es que garabandal corre el riesgo de convertirse en un volcán de confrontaciones de sectas religiosas llamadas católicas pero que en el fondo buscan el protagonismo o buscan el bolsillo todo es así pero esto sería las sombras de garabandal pero las luces son más grandes porque hay mucha gente que se acerca con una humildad con una sinceridad tremenda y con una paz interior profunda que vienen buscando aquí el consuelo el auxilio la paz de la virgen esto es maravilloso de verdad esto compensa todos los insabores que tengo que afrontar en este lugar sin sabores de estas sectas o de estos profetas de ocasión o predicadores ambulantes que tenemos en el pueblo viene un grupo viene cualquiera enseguida les van como lapas a catequizarles sobre garabandal les van a estropear les van a hablar mal del papa mal de de tal cardinal de tal oismo de tal les van a hablar mal es decir que intenta es demonio que está actuando a través de estos predicadores ambulantes a través de estos defensores de la fe diríamos de estos pariser y escribas que están siempre pendientes del otro no de ellos mismos por eso yo creo que lo más bonito y lo más bello de garabandal sería que cada uno mirásemos nuestra alma pero el alma solamente se puede mirar desde el excelente mirásemos nuestra alma que lo primero nos encontrásemos con Dios le descubriríamos como un Dios padre que nos ama que nos abraza que nos acoge y que quiere nuestra salvación y por eso envió a Jesucristo al mundo como dice San Pablo estos días para hacernos esclavos del Espíritu Santo y de esta forma iluminar correctamente nuestra vida creo que esto es lo bello que podemos encontrar mirar el alma desde ese silencio en este ambiente en estos pinos en esta calleja mirar el alma pero el alma solamente se puede mirar desde el silencio desde la humildad y desde la verdad de nuestras vidas y cuando uno mira el alma descubre a ese Dios padre que nos ha amado en Cristo que nos ha sacado del pecado y nos ha hecho hijos de la luz hijos del día no de las tinieblas en segundo lugar nos encontramos con nosotros mismos para cuestionarnos quienes somos de donde hemos venido a donde caminamos todas estas respuestas nos las podemos dar desde la contemplación profunda de la Virgen quienes somos donde de donde hemos venido a donde caminamos creo que estas preguntas mirando el alma se pueden dar solamente desde la mirada de la Virgen y en tercer lugar al mirar el alma encontramos que no caminamos solos que caminamos con más hermanos que hacemos el trayecto no solo en solitario nadie se salva solo nos salvamos en compañía de los hermanos que Dios ha creado cuando Caín mata a Bel le pregunta a Dios Caín donde es Tabel le pregunta por su hermano y a nosotros nos preguntará por todos nuestros hermanos que hicieron juntos el camino de la vida como una madre amorosa cuando llega a casa a verla igual viene cada medio año otros vienen muchísimo estupendo pero todos son amados por la madre y cuando llega el primero la madre le pregunta y donde está tu hermano y tu hermana y el otro y donde están trabajan se preocupa una madre de sembrar la preocupación en el corazón de los otros hermanos pero sucede que en este lugar da la impresión de que cada uno va por libre entiende las apariciones de su aire entiende el amor de la Virgen como le apetece pero realmente no no encuentra la razón y la verdad de su vida porque al mirar el alma ha pasado de largo a Dios como padre ha pasado de largo de largo su vida como ser creado por Dios y ha pasado de largo también la vida de los hermanos que caminan junto a él por eso creo que lo más grande de este lugar de verdad es descubrir nuestra identidad de creyentes descubrir qué clase de cristianos somos qué clase de cristianos somos cómo somos cómo tenemos que ser creo que esto es importante no preocuparnos de cómo es el otro no preocuparnos de sembrar en el otro la discordia la equivocación el error dejar al otro orar por el otro pero no meternos en la vida del otro gravandal esto es la tristeza hoy de este momento que están proliferando muchos videntes pseudo videntes mucho profeta oportunista mucho sacerdote o pastor también oportunista que tal vez dicho así el manto de la virgen le venden por algún sobre y creo que esto no es correcto no podemos adulterar el manto de la virgen hoy salía en el evangelio no podemos servir a dos señores a dios y al dinero y aquí en caravantal a veces corremos el riesgo de servir a dios perdón al dinero antes que a dios y al dinero antes que a la virgen de verdad si yo lo he dicho muchas veces si un señor obispo viniese por aquí en momentos álgidos y estuviese infiltrado un mes se daría cuenta de cómo caminar esta vez hay dos gestos en caravantal que habría que conservar siempre la santa misa para la la prioridad y el valor que tiene la eucaristía que es el sacramento que hace una humanidad nueva un hombre nuevo y otro gesto es el santo rosario no es tan importante pero es importante como la eucaristía porque si en un lugar de la virgen no de apariciones no se reza el santo rosario todos los días ojo eh pero desde la parroquia porque claro yo lo puedo celebrar personalmente estoy de acuerdo muy bien eso me parece lógico y bueno pero tenemos que hacer comunidad que cualquiera que venga y vea una comunidad a la hora del rosario reunida en el templo junto al señor que es el que escucha nuestros rosarios y que es a nuestra madre y que saben ustedes que el santo rosario es toda la trayectoria del evangelio de Jesús toda cuando yo rezo al santo rosario tengo la gozada de llamar a Dios padre y de involucrarme y preguntarme si él es mi padre que soy yo para él y como soy yo hijo para él y en el santo rosario tenemos también la grandeza y la riqueza de decir tantas veces pecadores pero no son pecadores los otros somos pecadores todos que estamos todos metidos en el bombo de los pecados esto es maravilloso pero esto no no se vibra yo es lo que veo tal vez este lugar no ha captado todavía digo no la gente y la gente que viene también le gusta el folclore hay gente que viene por curiosidad gente que viene para ver y tal pero no no hay gente que venga buscando el auxilio de la Virgen yo les digo a la gente que este lugar tiene que ser el lugar donde venimos con nuestras mochilas cargadas de cruces de problemas de gozos y esperanzas y cuando subimos a los pinos o la calleja abrimos la mochila y sacamos todo lo que llevamos y le decimos a la Virgen Madre estas son nuestras cruces cógete alguna para que no pesen tanto en mi mochila la pedimos que que nos meta un guiño de amor en la mochila porque ese es el gran milagro de la Virgen encontrar en ella un guiño de paz de amor interior que nos pueda capacitar y que nos pueda ayudar a caminar por la senda del Evangelio y las Eucaristías tienen que ser celebradas con toda dignidad con todo respeto porque hay veces que alguna persona con un trauma de desquilibrio hacen cosas raras para acercarse a comulgar y eso no es correcto por eso yo les digo que ustedes sigan rezando sigan orando al Señor por medio de la Virgen nuestra Madre hemos repartido unas estampas grandes y pequeñas donde en los 60 años hemos querido reflejar María Madre de la Eucaristía y creo que esto es muy importante porque María es en primer lugar hay dos mensajes en Garabandal no hay nada más que dos uno es el más importante el primero oración penitencia sacrificios ir al Sagrario a la Eucaristía pero antes ser muy buenos ese es el mensaje clave donde está en primer lugar la conversión y en segundo lugar está la Eucaristía los dos sacramentos como una madre cuando viene el hijo a verla en cuanto en vez que está trabajando estudiando lo primero que le dice hijo mío estás un poco sucio vienes un poquitín un poquitín guarrete mira esto a la hijo mío vete a la ducha ponte guapo que vamos a cenar es el primer gesto de una madre preocuparse de que el hijo vaya bien vestido que no me entere yo que nadie me diga que vas vas hecho un adán por la calle María se preocupa de que nosotros estemos bien vestidos con la gracia bautismal renovada día tras día con un gesto de arrepentimiento esto es la conversión renovar día tras día el don bautismal la gracia bautismal con un gesto de piedad y de conversión y en segundo lugar una madre cuando ve al hijo y le dice mío te veo muy desmejorado no comes bastante y entonces ella le prepara una gran comida para celebrar su encuentro y María nos prepara una gran comida que es la Eucaristía para fortalecernos en la vida por eso este es el sacramento el mensaje mejor la conversión y la Eucaristía que tenemos que potenciar hay un segundo mensaje que la gente se fija que obispos cardenales van por mal camino llevan a las almas a la perdición miren ustedes ese mensaje no es tan tan preocupante la iglesia desde 20 siglos ahora ha tenido altibajos pecados desavenencias bueno hay que leer la historia de la iglesia pero a pesar de todas esas sombras de la iglesia de todos esos pecados a pesar de eso la iglesia está ahí ¿por qué? porque es el Espíritu Santo quien anima a esta iglesia es el Espíritu Santo quien la da fuerza y por encima de sus pecados de sus errores está la fuerza del Espíritu para purificarlas y para darle vida y darle una expresión de liberación a la iglesia yo les animo siempre que ustedes invoquen a la Virgen nuestra Señora de Garabandal lo hagan convencidos de verdad convencidos de que la Madre nos escucha en cualquier rincón en una pequeña ermita de un pueblo está la Virgen también y creo que esto es lo más bello que podemos recordar en toda esta realidad no pierdan nunca la esperanza todo el mundo está pendiente cuando viene el aviso el milagro cuando cuando y saben ustedes lo que se esconde a veces detrás de eso el dinero hacer un gran montaje para sacar un gran producto esto es cierto se lo puede demostrar a cualquiera y entonces tenemos que saber que el mensaje el milagro todo eso vendrá cuando Dios quiera cuando la Virgen quiera dejemos que Dios sea Dios y que la Virgen sea la Virgen entonces surgirá el gran aviso y el gran milagro que nos resta a nosotros la paciente esperanza de saber que Dios nunca falla la cita el día menos pensado nos mandará la Virgen la dirá vete por ahí al mundo porque estos hijos se están perdiendo están equivocados coge la escoba y baja a darles unos cuantos escobazos a estos cristianos de Garabandal y de otros lugares porque la gente se está equivocando pero eso es cuando Dios lo tenga preparado y cuando la Virgen no por patalear nosotros y decir tonterías y estar diciendo ahora viene un milagro porque ahora el volcán de Palma es que ahora esto es que ahora el COVID es que ahora estamos siempre que viene el lobo que viene el lobo pues miren en lugar de estar diciendo que viene el lobo estamos diciendo tengo que ser bueno como las vírgenes prudentes con las lámparas encendidas de la fe y que venga lo que quiera que aquí estoy yo con esta lámpara de la fe encendida para cuando venga Dios y quiera hacerse presente en mi vida yo creo que la gente está venga y que es ahora y mira es que han dicho esto los YouTube famosos de los teléfonos hay una serie de sandeces por sacerdotes por tal por ministros una serie de sandeces dejemos que Dios sea Dios dejemos que la Virgen sea Virgen y creo que lo más importante sabéis que hay un libro muy importante de Garabandal que es el del padre pesquera subió a prisa la montaña ahí está con toda claridad con toda nitidez lo que sucedió aquí en Garabandal y todos han copiado y todos han copiado de ese libro si alguna vez tienen ocasión de ese libro el padre pesquera porque ese religioso capuchino lo cogió en caliente y hay unos testimonios auténticos se fue con prisa a la montaña ese es el libro y creo que es es bello yo lo he leído yo le tengo el primero no no he mandado ni no no el primero los demás están copiados de ese libro y la gente empieza a escribir libros ya saben por qué para vender libros ya saben por qué se venden libros y ya saben todo pero no no es necesario y hoy día con estos medios que ustedes tienen no es necesario acopiar libros ni nada de esto de verdad yo encantado de haberles hablado y además les pediría una oración profunda por mí para que sea firme mis convicciones religiosas sea firme para hacer frente al huracán que hay aquí a veces huracán es esto lo otro sí miradas estos todos lo saben aquí se da mucho los hipócritas y los fariseos que siempre están al acecho de a ver qué hace el señor cura a ver qué dice la iglesia a ver qué dice lo mismo a ver qué dice esto pero no están al acecho a ver qué dice Cristo en el evangelio que es el gran libro de Cristo el evangelio y ese ni le saben ni le leen ni le quieren leer porque les complica la vida y creo que lo más importante es preocuparnos siempre qué es lo que yo hago para ser un auténtico cristiano de verdad para estar cerca de Cristo para hacer a Cristo eje y centro de mi vida y poder con María nuestra madre cantar un día las maravillas de Dios en la eternidad yo estoy con el presentimiento y con el dolor de que la gente muchos de nosotros a veces no creemos en la eternidad no creemos en el cielo por eso la gente vive intentando tener dinero hacer dinero si hace falta vender el manto de la Virgen a todos lo vendemos pero no nos preocupa qué habrá después de esta vida no nos preocupa qué nos dirá el Señor nos dirá aquellas palabras tan serias no os conozco oiga Señor Señor Dios nuestro Padre que hemos sido en Garabandal que hemos rezado pues hombre cómo nos vas a conocer que no os conozco nos puede decir eso pero esto nos suena a música celestial y no nos preocupa esta realidad que nos tendría que preocupar es el día del mañana el juicio final ese encuentro que vamos a tener con el Señor que seremos juzgados del amor que hayamos tenido seremos juzgados en esa hora tan bella y creo que esto es lo más bonito de la vida no olviden rezar mucho las ánimas del purgatorio porque ellas necesitan nuestra oración y nosotros necesitamos también la suya que es importante rezar y no olviden esto los novísimos juicio infierno purgatorio y gloria y no procuren no hacer de Dios un vegestorio sentado en un sillón que nos da el pase gratis a la vida eterna sé que en blanco eso es una mentira eso no es cierto Dios es el Dios Padre de amor decías Jacinta que cuando vio el rostro el corazón de Jesús en una de las apariciones fue la mirada más bella de amor pero a la vez la mirada que te está amando y te está juzgando a la vez y creo que esta es la mirada que debemos de tener con Dios siempre yo he celebrado los 50 años fue muy importante y he celebrado los 60 años he intentado estar con la gente con la antorcha de la Virgen defendiendo que el manto de la Virgen no se quede chamuscado pues muy bien les doy la bendición si les parece pregunten hay un pregunto que usted tiene algo que puede comentar sobre Maricruz sobre la duda que ha saben que Maricruz ha hecho dos negaciones una en el año 84 tenía ya 34 años esa negación salió en el país muy seria que ella no había visto la Virgen y que ese hijo Conchita mírenlo siempre Conchita no hubiese estado allí no hubiese no se hubiese montado esto y después Maricruz en esta última después sobre este tema de Maricruz la primera negación salió por ahí una monja diciendo cosas de monja si no no si de ese interview que le hizo eso no porque si yo niego una cosa y me arrepiento salgo a la prensa donde lo negué y digo aquello que dije no por motivos personales digo si ahora ese es el corregir algo mal dicho y ahora también ha hecho unas declaraciones en el mundo el 26 de junio un poco borrosas yo les pedí a las videntes a Conchita y Jacinta por mediación de una amiga que me mandasen nada más que cuatro letras diciendo esto padre le agradecemos la preocupación por Garabandal y los 60 años que están celebrando nos unimos a ese acontecimiento que ha marcado toda nuestra vida para siempre y estamos en lo mismo que hemos visto a la Virgen con esa declaración ya está todo zanja pero no lo han hecho han perdido una ocasión muy grande porque yo lo hubiese leído lo hubiese sacado en la página web y es tan breve decirá cuatro líneas pero no lo han hecho y yo les insistí por mediación de esa amiga común que tenemos para yo no violentarlas a ellas y ahora ha salido un libro también de un tal Zabala sí sobre Garabandal que aparece Jacinta en unas declaraciones en el libro tiene ocho horas de conversación con este Zabala yo el libro el libro lo he visto anunciado en WhatsApp no lo voy a leer no lo voy a comprar porque el poner allí a mar a más Jacinta es como gancho para vender más libros y ya está todo dicho no olviden y además que esta estampa no la tienen no Soraya la estampa esta no la tienen sí no cuando vengan la tengo por favor la guarda dígame que sí que por favor cuando vayamos la vamos a pedir a usted les guardaré todas las que pueda guardar las que las tenemos y en esa estampa viene una cosa muy bonita con esta terminamos por detrás madre consuelo y esperanza nuestra gracias gracias por tu visita a esta montaña de Judá en San Sebastián de Garabandal Río Lanza Cantabria España pone la fecha para traer a este lugar y al mundo a Jesucristo tu hijo mensaje de amor y de conversión hoy queremos pedir tu ayuda maternal para hacer de este lugar Lucas 1.3956 una paciente esperanza vivida como un hogar de oración brindado por la comunión y la caridad de todos de puertas abiertas para vivir junto a ti y toda la iglesia un constante pentecostés donde descienda el Espíritu Santo y nos dé profunda luz para vivir con lucidez audacia a plomo y responsabilidad eclesial cada momento de nuestra historia hasta llegar a la eternidad Hechos 2 1 1 al 13 Segundo hacer de este lugar una escuela de María gran doctora del Evangelio y de la fe eres tú la estrella de la nueva evangelización para que sepamos leer y vivir como tú la palabra que nos salva el Juan 2.5 y hacer de este lugar un taller donde trabajemos por crecer en fe en esperanza y amor Lucas 2.5 alimentándonos con la confesión sincera y la Eucaristía un taller donde trabajemos por no adulterar la figura de Cristo tu hijo tu figura como madre y el Evangelio y nuestra Iglesia y después que el amor sea el ceñidor de la unidad consumada con los entes que San Miguel Arcángel nos libre del maligno y nos proteja junto a esa estampa damos otra más pequeñita que es muy bella que la tengo aquí esta ¿se marchó? no esta estampa esta es de bolsillo que se se mete y se lee lo siguiente oración madre de la Eucaristía tu sí engendró el pan de la vida y de la eternidad te pedimos vivir en permanente Eucaristía para transformar nuestra vida y nuestro mundo sea más humano y más de Dios que recibamos el pan de Eucarístico fundamento del hombre nuevo y de la humanidad que recibamos el fruto bendito de tu vientre con un corazón limpio por la conversión en el sacramento de la confesión que alimentemos nuestra vida con este pan que nos da lucidez coraje y aplomo para los gozos y dificultades de todo tiempo no amén por allá hola Ana gracias gracias a la bendición de Dios la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompaña siempre amén bueno pues nada Soraya muy bien queremos darle las gracias gracias a Pablo Rolando gracias por escucharme a todos ustedes por estar conectados con nosotros desde diferentes lugares y por favor pues que escuchemos vamos a tener esta charla grabada por el Padre Rolando la vamos a compartir con el Padre Rolando y con Ana para que se ponga ya en la página de grabar y compartirla con ustedes para que la puedan escuchar nuevamente si a nosotros tengo compartir con otras personas y darle la bienvenida también a otras personas que nos acompañan de diferentes países de grupos que en Facebook de del mensaje ¿verdad? de los mensajes de la Virgen en Garabandal el señor Rubén Machi o Machi que nos acompaña a Francisco Jiménez que maneja nuestra página de Facebook acá gracias a todos y esperamos verlos el próximo primer sábado de diciembre aquí nuevamente en el Círculo de Devotos de la Virgen de Garabandal muchas gracias que Dios los bendiga y la Virgen nos acompañe desde Puerto Rico y desde Garabandal no olviden leer la página web de la parroquia muy bien gracias Padre Rolando gracias Dios les bendice a ustedes por escuchar gracias Padre Rolando gracias Ana gracias a ustedes